Buenos días, debido a que no existen chicos que existen a clases, pues de pronto el tiempo es muy limitado, entonces voy a grabar la presentación, en este caso esta clase y en la plataforma escucharán todo lo que se va analizando en las clases siguientes. Bueno, entonces habíamos quedado específicamente en, ya hemos hecho el diseño hidráulico en este caso del vertedero, y hemos determinado las diferentes cotas, los diferentes parámetros hidráulicos como es el paramento, sí, paramento, la altura del vertedero, hemos definido también lo que es la altura total del agua, en este caso sobre el vertedero, la carga total, la velocidad de aproximación en este caso, la altura de agua, la lámina de agua, y la carga de velocidad. Consecuentemente, ¿en función de cuál? En función del caudal de máxima crecida, ¿sí? Continuamos. Entonces aquí, pues bueno, esto ya hemos conocido en la hidrología, en cuanto se refiere a la determinación, en este caso del caudal de crecida, que este valor era de 60 m3 por segundo, con el cual habíamos diseñado en este caso el vertedero de excesos. Como lo habían mencionado anteriormente, pues existen algunas metodologías para determinar lo que es el caudal de crecida, en este caso para los diseños hidráulicos del vertedero de excesos. Bueno, aquí está el método racional, porque debido a que es una cuenca bastante pequeña, consecuentemente cumple los parámetros como para calcular a través de la fórmula racional, y cuyo caudal, pues en función de la intensidad y la ecuación de intensidad del Inami, se ha obtenido lo que es el valor del caudal de máxima de crecida, para un periodo de retorno definido específicamente en el estudio. ¿Sí? Continuamos. Ya, entonces en función de lo que ya hemos determinado, vamos a calcular lo que es en este caso la cota que va a encauzar el vertedero o el muro de ala. Entonces, ¿cómo nosotros diseñamos en este caso? O calculamos lo que es la cota que va a encauzar el vertedero o el muro de ala. Entonces, determinamos en función de la, en este caso, del calado crítico. ¿Sí? Calado crítico. Entonces, la altura del muro de ala sería igual a tres medios de IEC. Entonces, esta fórmula habíamos aprendido en lo que es hidráulica, en diseño de canales, cuando hablamos de canales, digamos, de calados críticos. ¿Sí? Y el cauce es una sección rectangular. Es decir, nosotros asemejamos que este cauce, pues tiene una sección rectangular. No asemejamos, sino el cauce, pues tiene una sección rectangular. Y, consecuentemente, pues tenemos las diferentes dimensiones. En este caso, el cauce, el ancho, y también la altura del, en este caso del, del, del cauce. ¿No es cierto? En sus orillas. Y también en los niveles. Entonces, determinamos lo que es el calado crítico. Aplicando una fórmula que conocemos, que es el calado crítico, obtenemos, en este caso, pues, en función del caudal, en función de la base y la gravedad, obtenemos lo que es el calado crítico. Este calado crítico, reemplazando los diferentes valores que tenemos, que es el caudal máximo de crecida, la B es, en este caso, pues, el ancho del río, que sería este caso 6, aquí, ¿no es cierto? 6, y obtenemos lo que es el calado crítico. Consecuentemente, el h sub cero, en este caso que estamos acá calculando, que sería este caso el h sub cero, que sería la altura del muro, sería, en este caso, el valor de yese, que es 2,168, y esto multiplicado por tres medios, daría un valor, en este caso, de carga máxima de 3.25, que sería, en este caso, la altura final del muro. Continuamos. Y listo. Entonces, en función de estos valores que hemos calculado, vamos a aplicar lo que es, en este caso, la ecuación de, digamos, Bernoulli, ¿no? Estamos, en este caso, en el punto 1, ¿no es cierto? Habíamos dicho que, en función de las características del punto 1, podemos obtener o calcular las características en el punto 2. Y lo que nos interesa es calcular, en este caso, el calado conjugado D2, para, en este caso, tomar o calcular lo que es, en este caso, las características hidráulicas de aguas de abajo ya del vertedero. Continuamos. Entonces, para esto, pues, aplicamos la ecuación de energía, ¿sí? La ecuación de energía, tomando en cuenta lo siguiente, la cota de descargar el vertedero siempre debe descargar al flujo libre. Esa es la parte clave, ¿sí? El flujo libre, H mínimo, 50 centímetros. Es una altura mínima de 50 centímetros, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, aplicamos la ecuación de energía. Entonces, vamos a ver el punto 1. Entonces, acá sería el punto 1, ¿no es cierto? Y ese sería el punto 2. Punto 2. Entonces, la ecuación de energía en el punto 1 va a ser Z1 más Y1, y más B1 cuadrada sobre 2G. Entonces, esto va a ser igual al punto 2 en Z2 más Y2 más B2 cuadrada sobre 2G. Entonces, aquí lo que hacemos es, como hemos determinado inicialmente, hemos determinado las cotas, las cotas del vertedero. Sí, aquí estamos observando las cotas del vertedero. Sí, yo puedo calcular directamente en función de las alturas calculadas inicialmente, o después la resta de simplemente las cotas. Por ejemplo, 60, 45 menos 51, 70, que tenemos acá. Sí, estamos acá. Sí. Entonces, podemos calcular en este caso el valor de Z1 más el valor de Y, en este caso, en función de cotas, y más el valor de la carga de velocidad, que sería en este caso 325, reemplazando M1 cuadrada sobre 2G. Va a ser igual a Z2, en este caso va a ser 0, más Y2, que es el calado que nosotros necesitamos calcular, que es el calado conjugado. Si es de Y2, la parte agua es de abajo, y por la velocidad, en este caso, más la velocidad al cuadrado sobre 2G en el punto 2. Reemplazamos la velocidad en función del caudal. Si es que el caudal va a ser igual al área por la velocidad, ¿no es cierto?, al área por la velocidad, simplemente despejamos la velocidad, va a ser igual al caudal sobre el área. Al caudal sobre el área, y esta ecuación la reemplazamos de acá. Empezamos de aquí, y obtenemos esta ecuación, ¿sí? A ver cuadrado, y sobre área cuadrada, y sobre 2G. Reemplazamos valores, al final tenemos el valor de cuánto, de donde nos queda la expresión en función de D2, ¿sí? Estamos observando, reducimos términos semejantes, reemplazando todos los valores, y al final nos queda el valor de D2. Entonces, para esto, pues, podemos aplicar cualquier forma de solución de ecuaciones, consecuentemente podemos tener valor de 2. En el caso nuestro, lo que se ha hecho es que dar un valor, en este caso, de D2, para igualar en un término referente al otro término. En el momento en que los dos términos sean iguales, consecuentemente el valor de D2 hemos calculado. Sí, como es del cuadrado, pues, por supuesto, habrá dos valores de D2, ¿no es cierto? Entonces, tomaremos el valor que realmente corresponde respecto al valor, digamos, del funcionamiento hidráulico del vertedero, ¿sí? Y en función de esto, hemos calculado ya D2, en este caso, el calado que necesitamos acá, aguas abajo, que sería, en este caso, este calado de aquí, de acá a acá, D2 de aquí, ¿sí? Ya, continuamos. Entonces, calculamos la velocidad, ¿sí? La velocidad que nos interesa calcular acá, en la parte, en el punto 2. Entonces, reemplazamos, ¿no? El valor de 60, que sería el caudal, ¿no es cierto? El 60 caudal cuadrado, que es en este caso acá, sobre el valor, en este caso, de la A y 2G. Entonces, siendo el valor de la velocidad de 9.62. Entonces, estamos viendo que es un flujo súper crítico en este caso, ¿sí? Tiene una velocidad bastante alta. Continuamos. Ya, en función de, digamos, de esos valores, ¿no es cierto? En este caso, pues, lo que estamos ahorita haciendo es, hasta aquí, como les dije, pues, habíamos calculado lo que son los valores, en este caso, hecho el diseño, podemos realizar el diseño hidráulico del vertedero. Entonces, para realizar el diseño geométrico, necesitamos calcular también, en este caso, las condiciones aguas de abajo. En este caso, el valor de, en este caso, de D2, que es el calado conjugado, y las velocidades en el punto bajo. Para esto, justamente, necesitamos, ahora sí, vamos a hacer lo que es, en este caso, el diseño geométrico del vertedero. Sí, es decir, diseñar la geometría del vertedero. O sea, cómo nosotros vamos a diseñar, en este caso, el perfil Krieger de este vertedero, ¿sí? Ya. Dice que, en este caso, vamos a ver, a esta fórmula, lo tenemos, pues, dentro de lo que es, en este caso, lo que es el diseño del radio, para lo que es el vertedero de excesos. Aquí vamos a observar que aquí tenemos los dos radios, ¿no? Tenemos el radio 2 y el radio 1. Exactamente. Y aquí tenemos una distancia, tomando como XY, ¿sí? XY, tenemos este caso. Si tenemos esta, le damos una línea así, ¿no? De esta manera, XY, ¿sí? Es X y este es Y. Entonces, nosotros podemos, en este caso, comenzar a graficar los valores respecto a estas coordenadas. Consecuentemente, nosotros calculamos un valor de XC, ¿sí? En este caso, sería desde el valor de 0, 0. Vamos a valorar un valor de XC. Aquí está el valor de XC. Y luego calculamos también el valor de YC. Después, respecto al punto de esta casi, YC, que es, en este caso, este valor de aquí. ¿Sí? Vamos a ver cómo se calcula, ¿no es cierto? Pero al final tenemos que tomar su valor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos YC. ¿Qué quiere decir? A partir de este punto, tendremos nosotros, si nosotros continuamos el eje de las X, digamos, de las YC abajo, tenemos que calcular un valor de R1, que es, en este caso, un valor de, en este caso, de un radio 1, ¿sí? Radio 1 en el eje de las Y. Nosotros tomamos el valor de la distancia del R1 calculado, en este caso, y nosotros, en función de esto, pues, trazaremos, en este caso, nuestra, digamos, nuestro perfil. Luego, hasta obtener un valor de R2. R2, ustedes pueden observar, hay un valor, en este caso, de este R1, hasta dónde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, ¿no es cierto? Entonces, el XC es en dónde tiene que llegar el caso de R2. Entonces, nosotros, con función de este R calculado, y trazamos, en este caso, nuestro perfil, ¿no? Hasta dónde podamos, ¿sí? Perfil. Sí, vamos acá. Seguimos aquí. Y luego, calculamos el valor de R2. R2 va a ser exactamente a partir de qué, de la línea que baja desde acá, ¿cierto? Que baja acá, y estamos de acá. Entonces, de R2 calculado, entonces, nos situamos a un punto cualquiera de este R, de este, en este caso, de este R1, y trazamos nuestro R2. Sí, trazamos nuestro R2, y al final, hasta aquí, sería, en este caso, el otro valor para el perfil, en este caso, del inicial del CRI. Y aquí, pues, prácticamente, ya viene lo que es el paramento P que nosotros hemos calculado, ¿sí? Prácticamente acá, ¿sí? Ya. En este caso, sería la diferencia, ¿no es cierto? El perfil de esta situación. Entonces, aquí tenemos ya los valores que tenemos acá. Para lo cual, en este caso, pues, en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros hemos calculado lo que es el, la cota, perdón, el calado, conjugado ahí, de 2. Y para nosotros, este, poder, en este caso, empatar, en este caso, digamos, el perfil Krieger, que está representado a través de esta ecuación. La ecuación del perfil Krieger es esta, ¿no? Es Y sobre H sub cero, que sería la carga total, es igual a un factor K, sí, vamos a ver cómo se calcula el factor K. Esto que multiplica a X H sub cero, sobre, digamos, en este caso, se lo va a dar a N. Esta es la ecuación del perfil Krieger que nosotros debemos, debemos, este, calcular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos esta ecuación, nosotros, a partir del punto inicial que hemos quedado aquí, ¿no es cierto? A partir de eso, comenzamos a trazar esta ecuación y hasta el final, ¿sí? Hasta donde podamos trazar. Y después, pues, al final, calcularemos, en este caso, el radio, el radio, en este caso, R3D2, y a partir de un punto dado, en la distancia, pues, colocaremos y trazaremos hasta tocar, digamos, con la tangente en el punto que baja, en este caso, el perfil Krieger. Y a partir de esto, pues, nosotros trazaremos, en este caso, la curva hasta llegar, en este caso, a la línea de terreno. Consecuentemente, de esa manera, nosotros trazaremos, en este caso, lo que es el vertedero de excesos en su perfil Krieger. Entonces, esta ecuación trazada en función de los parámetros hidráulicos nos ayuda exactamente a ver que con la lámina de agua que bajaría, en este caso, pasó, rebasaría sobre el vertedero, esta lámina de agua se pegaría exactamente sobre la cara del vertedero sin producir ningún efecto, en este caso, de destrucción, en este caso, de la cara del vertedero, sin producirse el efecto que se llama el efecto de cavitación o erosión del vertedero. Sí. Muy bien. Entonces, con esto vamos a, esta explicación, vamos a ver cómo se han calculado estos valores acá. tomando en cuenta los abacos, en este caso, del, del burro reclamation. ¿Sí? Continuamos. Ya. Entonces, aquí vamos a ver, en este caso, pues, aquí tenemos los, los, las, estos abacos que a nosotros nos ayudan, en este caso, a calcular, a calcular, en este caso, los valores de las ecuaciones que estamos viendo acá. Y así que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, ustedes saben que esto, este, este datos hemos obtenido, en este caso, el HA, que estamos calculando acá, ¿no es cierto? El HA, aquí tenemos el HA 254, 0,273, el HA sub 0, es 254, es cierto, tenemos los valores, en este caso, los valores hidráulicos de lo que es, el diseño del vertedero hidráulico, no digamos, el diseño hidráulico hidráulico, el vertedero, perdón, ¿no es cierto? Entonces, con estos valores, les pueden observar, entonces, HA, acá el valor de HA, que sería la carga de agua sobre el vertedero, el HA sub 0, es la carga total del agua sobre el vertedero, entonces, hay una relación entre lo que es, el HA, la carga de agua sobre la carga total, ¿cuál es la relación? Entonces, es esto, ¿sí? Entonces, de esta manera, observamos en este caso, que vamos a utilizar, en este caso, los abacos de presas pequeñas, para obtener los diferentes valores, ¿sí? Entonces, aquí estamos observando estos abacos, ¿sí? Utilizamos para el diseño geométrico del vertedero, ¿listo? Aquí estamos observando estos abacos, entonces, podría agrandarlo, ¿ya? Entonces, miren ustedes, aquí está HA sobre H sub 0, ¿sí? Para determinar este caso, lo que es en este caso, si nosotros vamos a, observamos acá, totalmente acá, podemos obtener los valores, en este caso, de, de, de valores de, de, de R, de R sobre H sub 0, y S sobre H sub 0, y, en este caso, los valores de Y sobre H sub 0, en este caso, como les dije, pues, inicialmente, pues, aquí estamos hablando específicamente, para lo que es, los valores, lo que es, para lo que son el diseño, diseño de los vertederos, en este caso, lo que es vertical, ¿sí? Vertical, en este caso acá, si el vertedero fuera a inclinar su pared, pues, utilizaríamos estas dos líneas, aquí le damos igual, vertical, ¿no es cierto?, en cual caso de Y, S, ¿sí? Y en el caso de R, pues, igual, en el esfuerzo vertical, estamos utilizando acá, en este caso, el gráfico, para lo que es, lo que es, en este caso, el diseño vertical de los, de los vertederos, ¿sí? Ya. Entonces, de esta manera, nosotros podemos observar lo siguiente, entonces, yo hago la relación, dice, X sub C sobre H sub 0, ¿sí? Entonces, me sale esta relación, ¿sí? Y sub C sobre H sub 0, sale esta relación, R1 sobre H sub 0, me sale esta relación, y R2 sobre H sub 0, me sale esta relación, ¿sí? Entonces, esos valores de X sub C, hemos calculado, ¿no es cierto? Y, en este caso, con la H sub 0, sale la relación totalmente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver acá, ¿cierto? Aquí ya tenemos, en este caso, estos valores que dijimos, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo que X sub C, entonces, es la relación, ¿ya? Muy bien, entonces, con estos valores, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, ingreso con este valor, ingreso al ábaco, H sub C, H sub H sub 0, 0, 91, 6, 98, ¿no es cierto? Entonces, con este valor que va a ser el que, el que va a trabajar para todos los valores, para terminar este caso, estas relaciones, y luego despejar, pues, por supuesto, aquí vamos a despejar lo que es el, esos valores de que nos quedan, ¿no es cierto? ¿cierto? Para despejar después de X sub C, ¿cuánto va a ser X sub C? Va a ser igual a H sub 0, por 0.253, ¿no es cierto? Luego va a ser Y sub C, es igual a 0.09, por H sub 0, R1 va a ser igual, 0.475, por H sub 0, y R2 va a ser igual, a 0.20, por H sub 0, ¿no es cierto? Entonces, esos valores, ¿dónde obtenemos este? Esta relación, ¿sí? ¿De dónde obtenemos esto? Obtenemos la siguiente, entrando con este valor de acá, 0.096, ¿no es cierto? De esta manera, pues, tenemos, aquí estamos, ¿sí? 0.096, aquí estamos ingresando, ¿sí? Ingresamos por acá, y luego vamos a obtener, en este caso, los valores, por ejemplo, aquí en este caso, vamos a ver, en este caso, pues, aquí tenemos R sub H sub 0, tenemos Y sub C sub H sub 0, Y X sub C sub H sub 0, es decir, las relaciones que nosotros necesitamos, calcular, determinar lo que es el X sub C, el Y sub C, y el, en este caso, y el R, ¿sí? Entonces, con este valor, pues, nosotros vamos acá, y obtenemos nuestro valor acá, ¿sí? Vamos a la vertical, obtenemos aquí, y vamos acá a este valor, y en este caso, vamos acá a la vertical, y obtenemos este valor. Consecuentemente, obteniendo estos valores, que estamos mostrando aquí, vamos a, 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 obtener prácticamente, este, hemos obtenido esto, ¿no es cierto? La relación que existe en esta parte de acá. Consecuentemente, y en función de esto, pues, lo que hacemos es ya, reemplazar valores, es decir, en este caso, H sub cero, ¿cuánto valía? 2 de 81, 281, 5, 281, 5, 281, 5, por los valores que tenemos, y al final, obtenemos que, al final obtenemos los valores de X sub C, Y sub C, R1, R2, ¿sí? Entonces, estos valores obtenemos ya directamente para nuestro gráfico, ¿sí? Es decir, lo que estamos pidiendo acá, estamos solicitando aquí, es esto, ¿no? Es este, es exactamente, son estos valores, a ver, es este, a ver, ni siquiera este, ya, esos valores de aquí, entonces, hemos calculado X sub C, Y sub C, R2, R1, ¿sí? Y R, pues, lo calculamos con esta expresión de acá, entonces, consecuentemente, ya tenemos todos los valores para no para graficar ya directamente en la, en la, digamos, en el Excel, digamos, en el, en el, un papel milimetrado o en el AutoCAD, podemos tranquilamente graficar, ¿sí? de esta manera obtenemos en este caso los valores, aquí tenemos en este caso los valores que ya necesitamos, ¿no es cierto? Y con los mismos valores que hemos calculado, pues, nosotros reemplazamos en la ecuación del vertedero, en este caso, para calcular la ecuación acá, si ustedes pueden ver, aquí reemplazamos 281 que era H sub 0, 0, 51 que era el valor de K, que hemos tenido también los mismos abacos, y estos valores, consecuentemente, la ecuación final del vertedero del perfil sería esta, entonces, con esta ecuación grafico el perfil Krieger, entonces, ustedes pueden observar en matemática, digamos, la forma que este perfil va desde dónde, va desde acá, desde punto 0, 0, y como va hacia abajo, ¿sí? Entonces, va a ser exactamente los puntos negativos, ¿sí? Puntos negativos, y, consecuentemente, conformaremos exactamente el perfil Krieger, que sería de esta manera, aquí estamos indicando, aquí está, acá, si bien es cierto, arriba estaba hecho, digamos, trazado a mano por mi persona, pero, aquí tenemos sacado el libro, en este caso, ¿no es cierto? De los elementos, en este caso, de la napa, de los perfiles de la cresta, de un vertedero Krieger, exactamente, ¿sí? Aquí tenemos prácticamente lo mismo, aquí C, tenemos el valor de Y, aquí está Y, C, y en este caso, pues, a partir de este punto, comenzamos a trazar nuestro perfil, ¿sí? Con la ecuación del Krieger, ¿hasta dónde? Hasta donde podamos trazar, después de eso, pues, nosotros vamos a trabajar con el valor de R, y, en este caso, trazaremos el punto dado, para que este, pues, prácticamente, pueda tener una tangente, y pueda avanzar, y continuar hacia abajo, ¿sí? Exactamente, entonces, esta línea, pues, para acá, ¿no es cierto? Y aquí está la tangente, y considera, en este caso, al valor de, en este caso, el valor de RX, ¿sí? Consecuentemente, pues, hemos trazado, en este caso, hemos trazado nuestro vertedero, o nuestro perfil Krieger, en este caso, ¿sí? Aquí, para trazar el Krieger, lo que le ha dado aquí, son valores, ¿no es cierto? AX, es la variable independiente, y es la variable dependiente, consecuentemente, cuando X vale 0, 5, vale esto, ¿sí? Y estos valores, son los que yo, estos son los que yo grafico acá, ¿sí? Estos valores, son los que grafico, el perfil aquí, ¿sí? Directamente. Bien, continuamos. Ya, y, entonces, de esta manera, nosotros, lo que hemos hecho, es ya, prácticamente, hemos hecho el diseño, ¿qué hemos practicado? El diseño hidráulico del vertedero, hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos cumplido la primera, que es el diseño hidráulico, el diseño hidráulico, ¿sí? Y segundo, lo hemos hecho, en este caso, es el diseño geométrico, ¿sí? El diseño geométrico. Listo. Entonces, de esta manera, tenemos, ahora vamos a trabajar ya, para calcular, en este caso, lo que es la estabilidad del vertedero, que es la finalidad, que al final, nosotros, lo que hemos hecho, simplemente ya, hemos definido lo que es el vertedero, hemos calculado lo que es la rejilla, ¿sí? La rejilla, ¿sí? Tenemos esto ya calculado, ahora vamos, hemos calculado también, todo lo que es el vertedero, que en este caso, ¿no es cierto? La rejilla es parte del vertedero, ¿no? La rejilla es un elemento que funciona, pues hidráulicamente diferente al vertedero, ¿no es cierto? Y ahora vamos a calcular el vertedero. Entonces, lo que necesitamos ahorita es, ver si es que este vertedero que hemos calculado es estable o no es estable, ¿sí? Hasta aquí en este momento tenemos esa forma del vertedero. Entonces, ahora sí vamos a, ya a, si hago un corte de este vertedero, tengo esta manera, puedo, pues, simplemente, pues, saber que este es el perfil hasta aquí calculado y tengo esa cosa. Y tengo que saber exactamente, en este caso, si es que este vertedero que he calculado es estable o no es estable, por lo cual definiré ciertas, para ciertas estructuras hidráulicas, perdón, civiles, para yo poder, en este caso, tener una estabilidad, en este caso del vertedero, ¿sí? Entonces, más o menos este valor, todos esos elementos tengo que yo definir si es que este hormigón es, en este caso, es un hormigón armado, ciclopeado, lo que sea, y en función de esto calcular si es estable o no estable frente a qué, frente a diferentes fuerzas que puede presentarse, como puede ser este caso, la misma fuerza hidrostática del, en este caso, pues, la carga total viene por acá, ¿no? La carga total, entonces, la fuerza hidrostática, en este caso del, del agua, la presión de los sedimentos, que puede ser esta presión, sedimentos, que es en este caso, que puede llenarse o colmaterse hasta acá, ¿sí? Y lo que es la parte sísmica también que se puede ver acá. Entonces, aquí vamos a ver si estabilidad frente a lo que es, frente a lo que es al deslizamiento, ¿no es cierto? Frente a lo que es al volcamiento, y frente a lo que es la parte sísmica específicamente. Entonces, para eso tenemos que analizar diferentes estados de carga del vertedero, ¿sí? Estados de carga del vertedero, entonces, aquí también veremos cuál estado de carga es el, el más desfavorable que puede fallar el, puede fallar la boca, y cuál será el estado de carga más favorable. Toda esa situación vamos a ver acá. Listo. Aquí tenemos exactamente, para calcular en este caso lo que estamos hablando, o lo que estoy hablando en este caso, los criterios para el cálculo de esta vida del vertedero azul. Esto es importante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos calcular, totalmente hemos llegado bonito a calcular lo que es la parte hidráulica, lo que es la parte geométrica, pero es lo que me digo que es una casa, ¿no? Cuando yo hago una casa, debo saber que la casa no me va a caer, ¿no es cierto? Mucho bonito, lo quito tónicamente, toda esa situación, pero esta casa resistirá en el tiempo, no resistirá en el tiempo, cuando hay un sismo, la casa no me caerá, me caerá, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que ver esta situación. Entonces, la primera, entonces, en este caso, vamos a ver, criterios para el cálculo de estabilidad del vertedero azul, ¿cierto? El vertedero azul, en este caso, también se llama simásil, ¿no? Entonces, el primer criterio, estructura totalmente terminada. Entonces, para yo calcular, en este caso, la estabilidad, tengo que determinar que si la estructura está totalmente terminada o no, ¿sí? Entonces, calculo yo cuando totalmente está terminada, es decir, con todos los pesos y todas las cosas que se pueden tener en la estructura. Segundo, para calcular el criterio de estabilidad, estructura funcionando a nivel, a nivel máximo. Es decir, en este caso, nivel máximo quiere decir en donde actúan todas las fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas que pueden actuar y funcionando a nivel máximo. Es decir, en este caso, como está tomando en cuenta que está pasando el máximo caudal, donde está tomando en cuenta, ¿qué nomás? Presión hidrostática, sedimentos, pesos propios, de peso propio, en este caso, de la estructura, lo que son sedimentos de suspensión, ¿sí? ¿No? Sí. La presión sísmica, el paso del agua, y más el hormigón. Sí, todas estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta. Cuando yo hago el análisis de estabilidad, ¿sí? En este caso, para el, yo diría, en este caso, para el caso más, más, este, más probable de que pueda fallar una estructura, ¿no es cierto? Y la tercera opción es tomar en cuenta que la estructura está pasando el máximo caudal de crecimiento, ¿sí? Con esta lámina de agua que yo calculo acá, ¿sí? Entonces, el diagrama que yo debo, en este caso, diseñar para calcular lo que es la estabilidad del vertedero, es este diagrama, ¿sí? Aquí está la presión hidrostática, en este caso, del agua que viene hasta acá, miren, ¿sí? La presión de los sedimentos, y en este caso, es la carga sísmica, que estamos usando aquí. Ya, ahora, este, también en este caso, pues aquí tenemos el peso del mismo, de la estructura o del vertedero, ¿no es cierto? El peso, ustedes pueden ver aquí colocado algunas pantallas, en este caso, un canal de agua, digamos, pantalla de aproximación, esta pantalla que permite, en este caso, pues, alargar un poco el proceso de infiltración, de infiltración del agua, y que puede ser un proceso de lo que es la acción, de la supresión, y este muro, igual, el de John, que nos va a servir exactamente para que pueda, este, cimentarse la, en este caso, el vertedero, ¿sí? Y, más o menos, es la forma que yo, nosotros debemos utilizar, o debemos, digamos, trazar, y diseñar un vertedero. Y acá tenemos otras fuerzas, pues, que actúa exactamente, es la parte de abajo, ¿no es cierto? En este caso, lo que es la fuerza de la supresión, que es otro factor que debemos tener en cuenta, porque esta fuerza de la supresión, tiene que, en este caso, tiene que ser menor a la fuerza total del peso, en este caso, la estructura, para que esta, esta, esta supresión, no le haga el efecto del volcamiento de esta estructura. Y también, de pronto, aquí hay un punto crítico, de pronto, pues, cuando el agua baja, o termina ya salir, practica el vertedero, y si es que acá tenemos un nivel más bajo el vertedero, también hay una presión, que el agua hace, el exceso hacia parte de arriba. Entonces, pues, al final, este diagrama es el que nosotros debemos considerar, para lo que es, en este caso, lo que es la estabilidad del vertedero, ¿sí? Entonces, todos esos estados de carga, vamos a analizar, en este, en esta, digamos, sí, pues, en este video, ¿no? Muy bien. ¿Está bien el vertedero o azul? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Estoy, es que vamos a analizar, algunos aspectos, en este caso, para lo que es, algunas fuerzas, que vamos a ir terminando, y algunos coeficientes, que debemos determinar, en este caso, para la análisis de la estabilidad. Bueno, aquí hablamos una, pues, hablamos en este caso, del efecto de la supresión, que había dicho, el efecto que de pronto, a veces, no se toma en cuenta, pero esa supresión, se presenta por la permeabilidad del material. ¿Qué es la permeabilidad del material? Es decir, que, en este gráfico, si podemos observar acá, este gráfico, pues, la permeabilidad del material, es que, el agua que está acá en el cauce, pues, puede hacer que este agua, se infiltre totalmente, se hace no totalmente, sino se infiltre, y que esta agua comience a, digamos, a, a caminar por acá, ¿no? Conducir por acá, y generalmente, esto, pues, produce una fuerza de la supresión, y comienza a hacer, en este caso, un volcamiento del vertedero. Entonces, esa significa la fuerza de la supresión. Al final, este se llama, en este caso, el tercer estado de carga, que es la presión hidrodinámica, presión estática, aguas abajo del vertedero. También esta parte de acá, ¿no? La presión hidrodinámica del vertedero, que es el punto crítico, es más de 15 puntos, ¿sí? Listo. Ya. Entonces, cálculo de los coeficientes de seguridad. Entonces, para esto, pues, cuando nosotros calculamos la estabilidad del vertedero, entonces tenemos que determinar, o son los coeficientes, las coeficientes son más que la relación entre lo que, las cargas de actuantes, entre las cargas que van a soportar. Entonces, para esto calculamos lo que es el coeficiente de la estabilidad del volcamiento del vertedero. Tenemos coeficiente de estabilidad del volcamiento, que tenemos en este caso, volcamiento, y quiere decir que, se vuelca, ¿no es cierto?, la estructura, por acción de fuerzas externas, que pueden, en este caso, desestabilizar la estructura y dañarse. Luego, hablamos, en este caso, el coeficiente de estabilidad al deslizamiento. Si, en este caso, un puje puede deslizarse la estructura, ¿cierto? Luego, hablamos del coeficiente de estabilidad que relaciona la extensión de cimentación. ¿Sí? En este caso, la extensión es desde abajo, hacia arriba. ¿Sí? Ya. Entonces, el primer factor es, en este caso, el factor de seguridad al volcamiento. Estamos hablando del primer factor, que vamos a empezar acá. Entonces, por toda seguridad al volcamiento, ¿qué va a ser igual? Digamos, la sumatoria de momentos, en este caso, momento estabilizante, sobre la sumatoria de momentos, en este caso, al volcamiento. Este valor debe ser mayor a 1.5. Si bien es cierto, para que existe equilibrio, una estructura debería ser, en este caso, igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Sumatoria del momento, en este caso, del momento de estabilizantes, va a ser igual al momento del volcamiento. Estaría en equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué tal si, de pronto, al estar en equilibrio, existe alguna fuerza extraña, de que, de pronto, desestabilice, o una fuerza mayor o menor que la otra? Entonces, inmediatamente, este vertedero, pues, sufriría el problema del volcamiento. Consecuentemente, por seguridad, siempre los factor de seguridad, van siempre a ser, 50% del valor de este. En este caso, sería igual a 1.5. Entonces, cuando nosotros calculemos, el caso del factor de seguridad, esta relación debe cumplirse. Si es que es menor a esta, pues, prácticamente, el vertedero estaría, o la estructura estaría, en este caso, en problema, ¿cierto? Consecuentemente, la relación debe ser a mayor a 1.5. ¿Sí? Continuamos. En este caso, vamos a ver, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver, estamos hablando aquí de la, en este caso, del volcamiento. Cuando hablamos del volcamiento, la fuerza más importante, ¿cuál es? Es la supresión. Sí, la fuerza más importante es la supresión. Aquí estamos hablando, sí, la fuerza más importante es la supresión, es decir, esta fuerza que estamos haciendo acá. Esta fuerza es la más importante, ¿sí? Porque, porque esta va a empujar desde abajo hacia arriba, y va a haber proceso de volcamiento, si es que estas fuerzas que están actuando hacia abajo, pues son menores que esta fuerza, ¿sí? Pues bien, entonces, es, es, digamos, la fuerza más importante por ese volcamiento es la supresión. Para eso se debe profundizar la cimentación, ¿sí? La cimentación, o cambiar el parámetro, parámetro más abajo, aumentando, en este caso, el vertedero, la profunda del vertedero, ¿cierto? W, exactamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer esto? Entonces, vamos a observar acá, ¿sí? Aquí, pues, el escaso que quiere decir es profundizando el parámetro, quiere decir esta parte, profundizando este parámetro, ¿no es cierto? Yo, también, en este caso, también la parte de acá abajo, capaz de que esto, prácticamente, sea, digamos, el peso total, el peso del vertedero que hemos calculado, ¿no es cierto? La parte geométrica inclusive, toda esta situación, y, en este caso, más este peso, pues, sea mayor que la fuerza esta, para que, fuerza de supresión, perdón, para que eso, para que el vertedero se mande estable. Adicional, también tenemos que colocar ese tipo de pantallas, que son aquí, el tipo de pantallas, ¿sí? Está, en este caso, esta plataforma hacia aguas arriba, que sería, en este caso, hormigón armado, podríamos colocar hacia arriba, ¿no es cierto? Capaz de que las líneas de flujo que vengan, en este caso, vienen acá, ¿no es cierto? Si infiltran el agua acá, hay infiltración, esas líneas de flujo que quieran, que infiltren, prácticamente, eso tendría que irse por acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es alejar de la estructura, el proceso de infiltración, en este caso, o de infiltración del agua, que ingrese acá, ¿no es cierto? Consecuentemente. Entonces, estamos protegiendo exactamente, el ingreso del agua, directamente acá, para que se busque el efecto de la supresión. Esta es la pantalla. Y esta otra pantalla, también que se coloca, en este caso, una profundidad, hasta un determinado, por eso digo, profundización, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica de que, nosotros podemos colocar este tipo de pantalla, también igual, más profunda que sea, ¿para qué? ¿para qué? Para que, en este caso, la distancia, sea mayor de las líneas de flujo que ingresen, pues, y esto, pues, prácticamente, se estabilice esta introducción, en este caso, del flujo de agua, ¿no es cierto? Las líneas de flujo de agua, para que eso sea más largo, y prácticamente no ingrese acá, para que se forme esta fuerza, en este caso, de lo que es la supresión. Entonces, hay dos opciones, ¿no es cierto? Colocar este tipo de pantallas, tanto horizontales, como verticales, y ustedes verán que, cuando yo calculo la supresión, tengo que calcular, en función de esta, de esta distancia, en este caso, tanto las verticales, como las horizontales, verticales, como las horizontales, verticales, como horizontales, para calcular lo que se afecta la supresión, en función de dos métodos, que veremos después, que es el método de LINE, y el método de BLIN, ¿cierto? Y que utilizamos, para calcular la supresión, en este caso. Entonces, ¿qué implica esto? Profundizar más de esto, y también profundizar, lo que es el, en este caso, la cimentación, del vertedro de excesos. Bien. Continuamos. Entonces, aquí, estamos hablando, en este caso, en las expresiones, en este caso, que habíamos dicho, qué es, qué es lo que se está, qué es lo que se, de, debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? A la hora de construir, por supuesto, no antes de construir, sino a la hora de diseñar, estamos diseñando, ¿no es cierto? Y a facturarse, digamos, en este caso, vamos a ver si a factura de seguridad, al deslizamiento. Habíamos dicho, en este caso, a factura de seguridad, al deslizamiento, casi igual, a la relación, ¿no es cierto?, entre las fuerzas, en este caso, verticales, ¿no es cierto?, y las fuerzas horizontales, multiplicado por un factor, un coeficiente de deslizamiento, que estamos acá. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos, ¿no es cierto?, para lo que es, en el caso, factoral, deslizamiento. Acá, el factoral, volcamiento, ¿no es cierto? Bien. Entonces, dice, deslizamiento del efecto, que trata de romper los dentellones, para deslizar la estructura, claro, se trata de llevar la estructura hacia abajo, entonces, ¿qué pasa?, entonces, lo que trata es, en este caso, los dentellones, que son los dentellones, son estas, no estructuras, trata de romper esto aquí, y pues esta estructura, para que se deslice hacia aguas abajo, ¿sí?, ¿por efecto de qué?, por efecto de fuerza, en este caso, la fuerza hidrostática, la fuerza de sedimentos, y la fuerza sísmica, que se presenta en este caso, en los tres estados de carga, que nos estamos analizando, ¿sí? Entonces, esto es, en cuanto se refiere al factor de deslizamiento, ¿sí? Desezamiento es el efecto, que trata de romper las dentellones, para deslizar la estructura, que habíamos en este caso, ¿no es cierto?, exactamente, ¿sí? Bien, para esto habíamos dicho, ya inicialmente, yo había mencionado, de que vamos a utilizar, lo que es este caso, los factores de seguridad, dependiendo de qué, de qué utilizamos aquí, dependiendo del tipo de material, ¿sí? Entonces, aquí el F, en este caso, F, que decimos que está en la fórmula, es este factor F, que era F, coeficiente, F de deslizamiento, para que estamos utilizando la fórmula, ¿está en función de qué?, está en función del tipo de material, en el cual nosotros hemos cimentado, o vamos a cimentar, en este caso, la estructura, en este caso, que es el vertedero, ¿sí? Entonces, vamos a observar aquí, por ejemplo, aquí tenemos la función del material, que estamos, en este caso, el lecho del caos al río, si estamos cimentando, sobre roca sana, limpia y superficie regular, tenemos un factor de 0.8, ¿sí? 0.8, factor de seguridad mínima, de 1 a 1, 5, entonces, pueden ver, en este caso, este valor 1, 5, es el que nosotros tuvimos que tomar acá, ¿sí? De 1, que es decir, en este caso, una relación de 1 a 1, que no es recomendable, ¿sí? Simplemente, ¿por qué? Porque en el momento que actúa alguna otra fuerza extraña, que no ha sido tomada en cuenta, pues, la estructura puede fallar, consecuentemente, tenemos que ir a un valor de 1, 5, y en caso, el factor que utilizamos, en la fórmula sería este, cuando estamos en roca fracturada, estamos cimentando, pues, el valor 0.7, y así vamos, el cantor rodado, en el caso de nosotros, nuestro proyecto, me parece que es este, el cantor rodado, o curva con material, que podría ser también este, entonces, el factor de seguridad son estos, ¿sí? El factor, perdón, el factor refe del desamiento, la arena, igual de esta manera, de esta manera, limo, arcilla, ¿sí? Cuando tenemos nosotros, estamos cimentando sobre limo, arcilla, ¿qué tenemos que ver? Aquí no tenemos prácticamente, un valor, ¿no? Sino acá, esto tiene que ser un ensayo, de laboratorio, laboratorio, para determinar el factor, en este caso, del factor de desamiento, y concreto, sobre concreto, pues, no definido tampoco, ¿sí? Tampoco se define, hay que hacer, los mismos ensayos, en este caso, de, en el laboratorio, pero, el coeficiente de seguridad, estamos unos 5, y en este caso, no tenemos tampoco, este valor, también hay que definirse, ¿sí? Cuando ahora cimentamos sobre la arena, si ustedes pueden observar acá, es un factor de desamiento 0, 3, pero, como hacer arena, que es un suelo totalmente no cohesivo, el factor de seguridad es mayor que cualquiera, si ustedes pueden ver, tenemos aquí unos 5, unos 5, y, en este caso, material arena, también igual, entre 2, 5 y 2, la seguridad en arena, digamos, es más extrema, que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Y, en este caso, para que la seguridad, en este caso, para que la estructura sea estable, si sea estable, las sumatorias de fuerzas horizontales, sobre las sumatorias de fuerzas verticales, deben ser menor o igual, a lo que es el factor F, en este caso, ¿sí? Bien, entonces, aquí tenemos aquí, lo que es la tensión de la cimentación, ¿sí? La tensión de la cimentación, entonces, aquí, pueden observar, que es la tensión de cimentación, es decir, todo lo que se puede dar, los esfuerzos que se dan, bajo, en este caso, bajo el vertedero, aquí, exactamente, son las tensión de la cimentación, entonces, vamos a analizar exactamente, cuáles son los esfuerzos, o las tensiones que están, adentro, bajo la cimentación, o en la cimentación, en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos acá, la tensión de la cimentación, aquí, en este caso, pues, vamos a observar, cuando hablamos de la tensión, nos hablamos de esfuerzos, ¿sí? Esfuerzos, y también, aquí, tenemos que estar trabajando, lo que es, lo que es, lo que se llama la excentricidad, sí, la excentricidad, no es más que, si es que yo tengo un cuerpo, o cualquiera, pongamos este caso, en este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo aquí, entonces, claramente, nosotros, en física, o en mecánica racional, ¿cierto? Nosotros aprendemos exactamente, a definir que, los centros de gravedad, en este caso, de cualquier estructura, en el caso de este cubo, pues, puede ser centro de gravedad, está centralizado acá, ¿no es cierto? Está aquí central, ese es el centro de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad, sería este, ¿no es cierto? Entonces, el centro de gravedad estaría, si es que esto me vale, yo qué sé, si es que me vale 2, ¿cierto? Vale 2, hacer un cuadrado, el centro de gravedad está ubicado exactamente, ¿dónde? Está en 1, ¿sí? Entonces, esto vale 1, ¿no es cierto? Este valdría 1, ¿sí? Y este también valdría 1, consecuentemente, el centro de gravedad está, a una distancia, de partir de este valor de acá, a partir del, del, del lado, digamos, del cuadrado, estaría a 1, ¿no es cierto? A 1 y 1, es el centro de gravedad, ¿no es cierto? Así de sencillo, entonces, para que se mantenga ese cuerpo en equilibrio, ese centro de gravedad estaría, en el centro, prácticamente se llama, en este caso, un centroide de este, de este cubo, ¿no es cierto? Si fuera, en este caso, una estructura de un cubo, ¿sí? Pero también puedo tener estructuras que tengan, y esas es una, esa sería una figura regular, yo puedo tener una estructura también, una estructura irregular, porque puede ser esta, ¿no? Así, pero es regular, y en función de esto, ¿qué debo saber? ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad? Sí, el centro de gravedad, no solamente va a encontrarse, si es que yo tengo este valor de, pongamos que sea este 3, tengo 3, ¿sí? Tengo 3, no solamente va a ser a 1.5, el centro de gravedad, ¿sí? A 1.5, no, ¿no es cierto? Entonces, aquí preguntamos, ¿dónde queda el centro de gravedad? Para eso tenemos que calcular lo que es el centro de gravedad de cada estructura, y eso lo aprendimos en física, o en mecánica, en este caso mecánica racional, entonces nosotros podemos dividir diferentes valores, ¿no es cierto? en diferentes secciones, y calcular en este caso los pesos y todo lo demás, y al final dividir nuestro centro de gravedad, y definiendo el centro de gravedad de cuánto este valor ya no está, pues de 1.5, puede estar en este caso el centro de gravedad, para que el elemento ese permanezca en equilibrio, y en ese 1.5 puede estar, yo que sé, está por aquí, por ejemplo, puede ser por aquí, ¿no? Entonces está desde este valor, en este caso sería y, y este x, ¿no es cierto? O estar un valor en este caso de 0.9, por ejemplo, ¿no? Así de sencillo. Entonces ya no está 1.5, sino está 0.9. Hemos calculado el centro de gravedad, referente a qué, referente en este caso a 0.0, y en función de esta figura. Consecuentemente, lo que quiere decir en este caso que, la excentricidad no es más que el, en este caso la, el, digamos este, el peso que puede tener el elemento respecto a su centro de gravedad, ¿sí? O sea, respecto al peso que puede tener su centro de gravedad. Entonces, la excentricidad no es más que la distancia, en este caso, ¿sí? Que estamos observando acá, la distancia que puede darse en este caso, pues, es que aquí está el, el, el eje, en este caso, centro de gravedad, y, en este caso, pues, cómo está actuando los pesos de esta estructura frente a esto, ¿no es cierto? Entonces, la excentricidad no es más que la distancia entre el centro de gravedad y el peso que está ejerciendo toda la estructura, en este caso, pues, para mantener su equilibrio, ¿sí? Entonces, sería en este caso lo que es la excentricidad. Entonces, lo que tratamos en las estructuras, en este caso, cualquier estructura, ¿no es cierto? La micasa, cualquier cosa, tratamos de que la excentricidad sea que, sea, que tiende a cero, que sea cero, que quiere decirse acaso que, en este caso, la excentricidad coincida con el centro de gravedad, ¿no es cierto? Y, a veces, hay también, este, simplemente, también hablamos de este caso ya en estructuras, hablamos que la excentricidad va a ser un menor al esfuerzo, en este caso, al esfuerzo de las tensiones que se puede dar, ¿no es cierto? Y aquí hay varios valores que da, ¿sí? Entonces, siempre va a haber este caso, esta excentricidad, vamos a tener valores que son permisibles, que, o sea, no necesariamente va a ser cero, ¿no? Va a haber siempre, vamos a tener problemas de que, la excentricidad no va a ser cero, entonces, pero tiene que haber un admisible, en este caso, debe ser menor o igual a cualquier otra fuerza, o cualquier otra situación que se dé, en este caso, en caso que tratando acá en este caso, que es el esfuerzo. Entonces, es la excentricidad, lo que tratamos de que sea, de que tienda a cero, ¿sí? Para que el cuerpo se mantenga, en este caso, se mantenga el equilibrio. Consecuentemente, también, en estas estructuras, tenemos que acuerden que es la excentricidad. Entonces, la excentricidad es muy grande, ¿qué pasará? El cuerpo prácticamente va a fallar, ¿cierto? Va a fallar, va a romperse prácticamente la estructura, y va a fallar porque el peso está cargado más, en este caso, respecto a la centro grave, está cargado el peso más hacia la izquierda, o está cargado más hacia la derecha, ¿sí? Entonces, se llama en este caso, lo que se llama la excentricidad, ¿sí? La excentricidad. Muy bien. Ya, ¿cierto? Sí, entonces, de esta manera. Entonces, miren, ahora sí, el esfuerzo, en este caso, las tensiones de la cimentación, va a estar en función de las fuerzas verticales, en este caso, sobre la longitud, lo que acaba de decir, ¿no es cierto? La longitud, calculamos la cimentación, trabajamos en función de la longitud, ya había dicho, en este caso, las longitudes horizontales, o las longitudes verticales, ¿no es cierto? Uno más, en este caso, seis por la excentricidad, excentricidad, ¿no es cierto? Y sobre L, sobre L. Y acá es igual a excentricidad, sumatoria de momentos, en este caso, en A, sobre la sumatoria de momentos, perdón, momentos en A, sobre la sumatoria de fuerzas verticales, en este caso. Entonces, momentos respecto a A, en este caso, es el punto A que, está en este caso, vamos a ver, el punto A está por acá, ¿no es cierto? No está aquí indicado. Ya, estamos en el punto A, está más o menos el punto A que está, ¿sí? Punto A, con sumatoria de momentos, respecto a este punto, que debemos saber, cómo calculamos momentos, ¿no es cierto? Eso hemos aprendido en física, momentos en A, ¿sí? Y en este caso, sumatoria de momentos del punto B, igual el punto B, respecto a la estructura que tenemos en este caso. Entonces, sigma va a ser tensión del hormigón, es 7.03. Entonces, aquí tenemos que saber las tensiones del hormigón, ¿cierto? Tensiones del hormigón, en este caso, la tensión del hormigón, máximo 7.03 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿sí? Aquí es metro cuadrado, ¿sí? Por cada metro cuadrado, ¿sí? Es la tensión del hormigón. Entonces, ¿qué implica esto? Nosotros, en cuanto se refiere para el cálculo, en este caso, como la obra es hormigón armado, entonces vamos a trabajar con este valor, en este caso, 7.03. Es lo que máximo puede soportar el hormigón, ¿qué es la tensión? La tensión es cuando existe una, digamos, está una estructura aquí, y existe, digamos, en este caso, el hormigón como que tiende, digamos, a, hay una fuerza que la empuja, en este caso, ¿no es cierto? O que la empuja de esta manera, entonces el hormigón tiende, en este caso, a tratar de deformarse, Tratar de deformarse, y en este caso, pues, máximo puede restirse atención a la, a la, a la tensión, quiere decir que está tensionando, quiere decir que está estirando, ¿no es cierto? Sí, y en este caso, la resistencia a la compresión del hormigón es de 7.03 también, ¿no es cierto? Entonces, estas son las valores que nosotros tenemos que tener en cuenta, hay que entender que el hormigón más, trabaja más a compresión que a la tensión, aquí estamos hablando de hormigón armado, por si acaso, ¿no? Ya, entonces, miren ustedes ahora, lo que estamos haciendo acá abajo, es que las fórmulas directamente, en este caso, tenemos esta, esta, este diagrama, nosotros observamos acá, esto es, por ejemplo, un diagrama rectangular, entonces, aquí tenemos las tensiones, la tensión va a ser igual, en este caso, acá, su material fuerza vertical sobre el área de esta, de esta, de esta, digamos, de, 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 de esa tensión, ¿no es cierto? Sí, entonces, aquí explicaba como, recuerda que usted explicaba en este caso, el cuadradito, cuando tenemos un rectángulo de naturaleza, en este caso, el centro grave estamos aquí, aquí está actuando el área resultante total, ¿no es cierto? en el centro de gravedad, entonces, hay L sobre 2, L sobre 2, entonces, aquí no tenemos problema, ¿no es cierto? En este caso, no hay, no hay escentricidad aquí, porque estamos trabajando, es un cuadro perfecto, digamos, es un rectángulo perfecto, consecuentemente, la escentricidad va a ser igual a cero, aquí, ¿sí? Lo que habíamos indicado, muy bien, entonces, aquí estamos, el esfuerzo 1, y va a ser igual al esfuerzo 2, aquí, en este caso, va a ser igual al esfuerzo 2, ¿no es cierto? tengo este vertedero, y este vertedero va a ser así, en este caso, pues, bueno, no, no, el vertedero no tendríamos aquí, en este caso, pero, si la estructura, si fuera mi estructura, el vertedero fuera así, si la estructura del vertedero fuera de esta manera, pongamos un vertedero fuera un cajón, o sea, un dado, no, si fuera un dado, si fuera este, este, si fuera el vertedero así, ¿sí? Si fuera este, entonces, la tensión es acá abajo, si aquí fuera esto, ¿no es cierto? Aquí viene el agua, ¿no es cierto? Viene el agua y todo lo demás, entonces, aquí actuaría esta fuerza, en este caso, este, el diagrama de esfuerzo acá, en la cimentación sería así, exactamente, ¿por qué? Porque está actuando exactamente solo este, y aquí estaría esa tensión, entonces, yo calcularía de esta manera, calcularía este esfuerzo de acá, ¿sí? Ya, el caso 2, el caso 2, estamos hablando acá, cuando la carga mayor está, ¿dónde? Está hacia la izquierda, y hacia la derecha tenemos menos carga, algo similar a lo que tendríamos casi nuestro vertedero, ¿no es cierto? Nuestro vertedero, estamos así, ¿no es cierto? Y esto tenemos así, más o menos, ¿sí? Y así tenemos este caso, tenemos así. Entonces, aquí, excepto esta parte de acá, tendríamos exactamente este esfuerzo de carga acá, ¿sí? La tensión, hasta ahí, tendríamos este esfuerzo pequeñito, porque tenemos nuestro peso, y acá tenemos más esfuerzo, en este caso acá, de esta manera, entonces, aquí tenemos este caso, esta tensión acá, y aquí tenemos otra tensión aquí, ¿sí? en este caso. Entonces, la esfuerzo, digamos, en este caso, la esfuerzo de tensión en la cimentación sería de esta manera, ¿sí? Estamos hablando acá. Entonces, eso es lo que se transmite, en este caso, el peso que estamos transmitiendo de esta manera aquí. Entonces, miren ustedes, todo depende de la forma, de la estructura, nosotros para tener los esfuerzos de tensión en la cimentación. Y en este caso, pues miren ustedes, si ya no está, pues el centro de gravedad, miren por dónde pasa, ¿sí? El centro de gravedad está ahí por acá. Pero respecto al centro de gravedad, aquí existe un grado, lo que se llama la excentricidad. Entonces, ¿qué excentricidad debe ser? Menora que a la esfuerzo, en este caso, en este caso, ¿sí? Exactamente. Entonces, este caso también se puede dar, ¿no es cierto? Se da este caso. Entonces, hay que necesitar el caso de nosotros, depende de la estructura, qué tipo de estructura estamos nosotros diseñando y, consecuentemente, cuál es el caso que nosotros vamos a, vamos a qué, vamos a analizar, cuando para necesitar el caso de tensión de la cimentación, para lo que es la estabilidad del vertedero. Ahora, este también, el tercer caso, puede dar esta naturaleza, cuál sería este caso, por ejemplo, si yo tengo este, 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 y sería simplemente así, y esto así, y así, así, entonces, ya tendrían prácticamente este esfuerzo en la cimentación de estabilidad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, analizaríamos de esta manera y este es el, y aquí también tenemos lo que se llama la excentricidad, ¿sí? Y también la excentricidad, también estamos hablando, en este caso, de la misma situación que debe cumplir, ¿no es cierto? Entonces, lo que debemos tratar es que la excentricidad sea, en este caso, lo más mínimo posible, a los esfuerzos, a los esfuerzos de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque si no, la estructura va a fallar, ¿sí? Va a fallar. Ya, entonces, aquí tenemos en este caso, el esfuerzo, en este caso, miren, acá en esta punta de aquí, prácticamente el esfuerzo va a ser cero, ¿sí? Acá en esta punta, aquí va a tener un esfuerzo total, en este caso, en función de este, ¿sí? Dos veces la sumatriz de las fuerzas verticales, en este caso, y para L, en este caso, para L total, acá, ¿sí? Aquí tenemos la punta, aquí, y acá para el área, para L y todo lo demás, acá también igual, esfuerzo 1, en este caso aquí, el esfuerzo 1, que sería este, ¿no? Esfuerzo 1, es igual a las materias de fuerzas verticales, y L, en este caso, 1 más, menos G, por E, sobre L, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos, y acá tenemos otro, caso cuarto, que de pronto, eso casi no se da mucho, ¿no es cierto? Que es en este caso, el esfuerzo 1 y esfuerzo 2, es esfuerzo de tracción, ¿sí? En nuestro caso, tendremos este tipo de esfuerzo, por ejemplo, este sería el trabajo, en el caso de nosotros, y posiblemente también este, ¿no? ¿sí? Ya. Entonces, de esta manera, nosotros hemos avanzado un poco, lo que se llama, la parte de lo que son, tensiones en la cimentación, desde el punto de vista, un poco estructural, esto es un poco más de física, y mecánica de fluidos, perdón, física y mecánica racional, no fluidos, por favor. Ya, continuamos. Entonces, de esta manera, nosotros, así para ya, determinar en este caso, lo que son los, en este caso, ya hemos determinado lo que son, los esfuerzos de la cimentación, ¿no es cierto? Entonces, aquí también, vamos a determinar, la remoción de qué tipo de material, en este caso, pues, se está, para lo que es la carga admisible, cuando se refiere a lo que son los esfuerzos de tensión, acá, ¿sí? Aquí, esfuerzo de tensión, en este caso, tensión de la cimentación. Para eso, también nosotros, utilizamos, en este caso, la capacidad de carga admisible al material, ¿qué es la capacidad de carga? La otra, la otra, la otra era, los factores de seguridad, ¿no es cierto? Al volcamiento, ¿sí? O al desamiento. Acá, en cambio, son capacidad de carga admisible. Sí, esto es normal, todos los mundo conocemos, ustedes también deben conocer, cuando yo hago mi casa, yo voy, yo sé, mi casa voy a cimentar, yo qué sé, voy a cimentar aquí, sí, aquí voy a cimentar mi casa, en este terreno que yo tengo, que me ha dado la herencia de mi papá, o que me compré, o que no sé, cómo lo obtuve, en cualquier forma, aquí quiero cimentar mi casa, le digo, los que somos más, un poco más pilas, decimos muy bien, pero para hacer mi casa, yo voy a contratar un arquitecto, un ingeniero civil, que me dé, haciendo los planos, todas esas cosas, calculando, ¿para qué? Para que mi casa sea segura, segura y estable, ¿sí? Exactamente, calculan todos los esfuerzos de carga, que estamos hablando acá, ¿no es cierto? Ya muy bien, otros dicen, no, yo voy a contratar el vanil, el vanil que me haga la casa, ¿no es cierto? Me haga la casa, y ya con, ahí le dirijo, que me haga dos cuartos, un cuarto, mi dormitorio, por acá, por acá, lo que quiera que sea, le pongo si es en el campo, lo que sea, si es en la ciudad, lo hago clandestinamente, lo que quiera, es decir, la decisión la tomo yo, frente a mi propiedad, ¿cierto? Ya, acá, acá no lo podemos hacer eso, ¿no? Acá tenemos que exactamente tener, los que son los estudios confiables, para que la estructura no vaya a fracasar, porque al final, si yo soy el constructor, yo sé que, tengo, tengo, en este caso, tengo la responsabilidad civil, incluso penal, en caso de que la obra falle, y tengo que responder por eso, consecuentemente, tengo que tener, en este caso, lo que son los estudios de suelos de aquí, ¿sí? Aquí, los cerros de estudios de suelos, estudios de suelos, y los estudios de suelos, me van a decir exactamente, cuál es la capacidad de mi cible de carga, ¿qué quiere decir esto? En este suelo que voy a cimentar, voy a colocar mi estructura, voy a colocar mi casa, ¿no es cierto? Aquí voy a colocar mi casa, ¿me soportará este suelo? El peso total de mi estructura, el peso total de mi estructura, ¿me soportará? ¿Y qué quiere decir me soportará? ¿Será que este suelo, va a tener una carga, en este caso, una resistencia, en este caso, que se llama el esfuerzo, de suelo, perdón, así no, ese esfuerzo de suelo, va a ser igual, o mayor que el peso total, de la carga, digamos, de la casa, que voy a poner acá, o a su vez, ese suelo no me soportará, y de pronto mi casa, se va a comenzar a hundir, se comenzará a hundir, y te voy a tener, lo que son roturas, en este caso, o fisuras en mi casa, y perfectamente, no voy a poder vivir bien, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa, por lo general, cuando nosotros hacemos, cuando tomamos un albañil, y ese albañil dice, pues vea, aquí hagámosle, pongámosle nomás, una cimentación de 1.20, 1.40, 2 metros, lo que quiera que sea, si nosotros decimos, si el maestro mayor, tiene mejor capacidad, de que el alquigienero, pues hagamos esto, ¿no es cierto? Y punto. Entonces, ¿qué implica esto? Nosotros tenemos que conocer, lo que es en este caso, lo que es, la capacidad de misiles, si es que esta estructura, que voy a cimentar, me soporto, ¿no? El peso de esta estructura de acá, me soporto, ¿no? Este suelo, me soporto, ¿no? El suelo, de la estructura que yo voy a cimentar, consecuentemente, debo saber, primero, debo saber, ¿en qué tipo de material, voy a cimentar? Es lo que necesito, ¿en qué tipo de material, estoy cimentando? Inicialmente, nosotros, esos tipos de materiales, también teníamos, en la misma tabla de anterior, pero eso será un factor de seguridad, en este caso, ¿no es cierto? Perdón, el factor de desamiento, ¿no es cierto? Cuando yo, si me hago la cimentación, sobre esos factores, ahora, este, ahora, ¿este qué pasa? Es sobre este, voy a cimentar, entonces, cuando yo cimento, sobre una manera fina, de acuerdo a ensayos de suelos, exactamente, estudios de suelos que se ha hecho, aquí hay diferentes formas, de hacer ensayos de suelos, ¿no? Hay un ensayo, por ejemplo, el SPT, en cuanto a ustedes no conozcan, pero hay el SPT, por ejemplo, a veces han escuchado, hay un ensayo triaxial, ¿sí? El triaxial, que realmente, son ensayos, que nos ayudan, a determinar exactamente, estos valores de aquí, los valores de aquí, ¿sí? Y nos entrega, el giro suelos, nos entrega a diferentes profundidades, nos entrega, los diferentes valores de esfuerzos, en este caso, o de, en este caso, esfuerzo admisible de suelo, que nosotros podemos cimentar, por ejemplo, ahí nos dice, y nos recomiendan también, los estudios de suelos, ¿qué nos recomiendan? Nos recomiendan el tipo de cimentación, nos recomiendan el estudio de suelos, ¿sí? El tipo de cimentación, nos recomienda lo que es el estudio de suelos, entonces, dice, muy bien, a una profundidad de un metro, tenemos tal tipo de suelo, y el esfuerzo admisible de suelo, es de tanto, ¿sí? de tanto, y así nos va dando, y dice, muy bien, se recomienda, pues, hacer la cimentación, yo que sea, a unos dos metros, con, digamos, en este caso, pues, el suelo soporta tal peso, ¿sí? Tal peso, esa situación, entonces, en función de nosotros, como ingenieros civiles, ¿qué hacemos? Decir, muy bien, tocamos el estudio de suelos, decir, muy bien, mi cimentación lo voy a hacer a este nivel, e incluso ellos nos recomiendan el tipo de cimentación, entonces, hago este tipo de cimentación, puede ser zapatas corridas, puede ser, este, cimientos, este, individuales, todo lo que quiera que se llamemos, en este caso, los a cimentación, todas esas cosas nos puede sugerir, entonces, esto, en la sugerencia, es la que nosotros tomamos, técnicamente, para nuestros estudios, y nuestras, en este caso, estos valores, para hacer nuestras cimentaciones, ¿sí? Muy bien, entonces, con eso, de acuerdo a estudios ya realizados, en este tipo de materiales, tenemos una fuerza admisible, cuando yo hago cimento sobre arena, 9.8 toneladas por cada metro cuadrado, y así suavemente, tengo estos valores, entonces, ahora son los que yo tengo que, tomar en cuenta para mí, y en este caso, mi cálculo de estabilidad, para que, para que, para que, para que ese suelo, suelo de crecimiento, después no se me, no se me falle, no, no falle, y la estructura también falle, y segunda, y se, en este caso, se fisure totalmente, ¿no es cierto? entonces, eso es lo que estamos hablando, de esta tablita de acá, y eso es lo que utilizamos, para lo que es el cálculo, de la estabilidad del vertedero, bien, entonces, aquí tenemos este caso, vamos a ver lo que es, en este caso, lo que es la, la infiltración, ¿no es cierto? en este caso, la permeabilidad, ustedes saben, que un suelo puede ser permeable, e impermeable, permeable, hay que decir que, prácticamente la arena, la arena es permeable, ¿no es cierto? lo que es, la mayor parte de, de, de caudal, o de agua, está en ese suelo, pues se infiltra, ¿no? entonces, entonces existe, ese suelo bastante permeable, pero cuando es impermeable, como una arcilla, una roca, eso es impermeable, entonces, ahí hablamos, escasamente de, de permeabilidad, entonces, ya sabemos, vamos a entender, cuando nosotros cimentamos, nosotros cimentamos, en una arena, cimentamos en una roca, ¿no es cierto? una roca, cilia, nuestra roca, ¿qué pasa con las, con la infiltración, ¿no es cierto? entonces, lo tenemos acá, entonces, por eso debemos saber exactamente, sobre qué tipo de suelo estamos nosotros cimentando, entonces, ahí, en este caso, esta vida fundación, la fundación, quiere decir, la cimentación, cuando hablamos de fundación, no es la fundación de quinto, sino también, estoy aquí hablando, hablando de la cimentación, si hablamos de la cimentación, los cimientos, eso se han, eso se han de estar, han de conocer ustedes, si, hablamos de la cimentación, ya, entonces, hablamos, en este caso, cuando hablamos de fundación, o cimentación, hablamos de la infiltración, la permeabilidad del suelo, hablamos de la supresión, y hablamos de adrenaje, si, a estas obras, también nosotros podemos colocar adrenaje, para bajar la supresión, quiere decir adrenaje, quiere decir que, como estamos cimentando esta estructura, en el río, y en el río, generalmente, hay agua, por más que pongamos las pantallas, que hemos puesto acá, siempre va a haber algún tipo de inflación, entonces, si es necesario colocar algún tipo de drenes, para que, para que esta agua sea encausada, y no vaya a formar parte, exactamente, de lo que significa, en este caso, lo que significa, el efecto de la supresión, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá en este caso, como la filtración, y la velocidad de filtración, que nosotros más o menos, que el agua, que se infiltra, es así, ¿no es cierto? Viene por acá, entonces, aquí se llama esta en caso, la malla de flujo, que se llama en este caso, entonces, aquí se llama QF, que es el caudal de filtración, velocidad de filtración, y en este caso, la carga endostática, que sería este caso, este por acá, H, ¿sí? Y la carga H, ¿sí? Bien. Continuamos. Ya. Aquí existe un efecto, también, cuando hablamos de este fenómeno, la supresión, existe un fenómeno que se llama, el efecto de la sifonamiento. ¿Qué es el sifonamiento? Aquí está el sifonamiento, dice, es el efecto hidráulico, por efecto de la línea de corriente. Dijimos, línea de corriente, estamos acá, ¿no es cierto? Viste que se asiente la estructura, para evitar esta, se colocan dentellones, para incrementar el recorrido de líneas de flujo, y que no se presente, o desaparezca el fenómeno. Entonces, estas líneas de corriente, o sea, el sifonamiento, el efecto del sifonamiento, ¿sí? Bueno, esto lo hemos utilizado, también, términos, más o menos, también, este, en términos, de, muy, este, muy diarios, ¿no? El sifonamiento, mire, entonces, el sifonamiento es este, ¿sí? Entonces, al producirse, este, prácticamente, este proceso, ¿no es cierto? el agua prácticamente comienza a tomar, a circular por acá, y el agua circular por acá, prácticamente, esto va, va a, por si es el efecto del volcamiento, va a volcar la estructura, totalmente. Entonces, ¿para eso qué es lo que dice? Lo que ya le indiqué indeterminante, se deben colocar, en este caso, estos dentellones, estos dentellones, estos, mire, estos dentellones, pequeños, sí, primero, el dentellón grande, en este caso de, esta colocación, depende ya de, que esto no calculamos, sino, ¿qué hacemos? en función de nuestra experiencia, o, inicialmente, colocamos un dentellón, una promedadada, ¿no es cierto? Depende del estudio de suerte, por supuesto, también, colocamos esto, ¿no es cierto? Todo esto, figura, ustedes pueden ver, hemos colocado, calculamos esta pantalla, y esta otra pantalla. Ahora, con esta cantidad, en este caso, de estructuras que hemos colocado, sucede que comenzamos a calcular, los efectos, en este caso, todos los parámetros, ¿no? Sí, los parámetros, todos los parámetros, hasta obtener, en este caso, los valores que, podemos en este caso, tener los factores de seguridad, ¿sí? Entonces, este es un proceso un poco iterativo, para calcular, en este caso, lo que se refiere, para eliminar los efectos de simbolamiento, para eliminar los efectos de supresión, y en este caso, que las cargas verticales, sean mayores de los dos, a las, a las, digamos, a las, a las de supresión, para que se mantenga, en este caso, en equilibrio, dependiendo del tipo de suelo, en cual estamos cimentando, ¿sí? Entonces, eso significa, en este caso, lo que es el sifonamiento, ¿no es cierto? Para eso, ¿qué hacemos de sifonamiento? Podría ser una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo hacer, para eliminar, el proceso de, o el fenómeno de sifonamiento? Ya sabemos, ¿cierto? La supresión, ya dijimos que la supresión, es la fuerza que aplica, de abajo hacia arriba, tratando de volcar, este héroe, y depende de la carga hidrostática, exactamente. Bien, entonces, aquí estamos en el efecto de la supresión, y ya habíamos analizado las partes, la tensión, en este caso, en la parte, en la base, en este caso, la tensión era, por el efecto del peso, ¿no es cierto? El peso, porque, el proceso de sifonamiento, el proceso de sifonamiento, no solamente se daba, en el sentido de que, el sifonamiento puede volcarse, pero también puede hundirse, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un lavado hidráulico, internamente, que ingresa el agua por aquí, un lavado hidráulico, y, prácticamente, se produce un vacío aquí, y al proceso de vacío, la estructura por el peso, pues cae, y se hunde, entonces, se produce el proceso de sifonamiento. El proceso de sifonamiento, es una supresión, como les había dicho, en el concepto anterior, entonces, esto implica de que, esta carga actúa de esta manera, y los, los estados de carga, en este caso, de, o la, la, pues, en este caso, la, la figura, el estado de carga, la supresión, es esta, ¿no? Si podemos observar, es la h, la altura, en este caso, del agua, es bajo la, bajo que, bajo la estructura, y este sería un poco, el proceso, la, la, la fuerza, la supresión, aquí, claro, unas muchas fuerzas, ¿no? pero aquí sería el resultante, la supresión, que sería aquí, exactamente, si, entonces, miren ustedes, la forma, la estructura, y como es más o menos, el gráfico, que nosotros calculamos, para calcular la supresión, esta estructura, tiene este tipo de gráficos, este tipo, digamos, de estructura, con los efectivos, este, hormigón, de esta manera, pues, tiene otra forma, en este caso, de, más o menos, similar a las tensiones, ¿se acuerdan ustedes? H1, H2, entonces, aquí podemos trabajar, esta canción de este triángulo, y luego sacar este valor, aquí sacamos base por altura, sobre dos, sacaríamos en este caso, la supresión, y en este caso, el centroide, donde actúa en este caso, la supresión, acá, podemos trabajar, primero trabajando en el triángulo, en el rectángulo, y luego en el triángulo, suma de los dos, y aquí tendríamos en este caso, la supresión, y ubicar el punto de gravedad, en este caso, de la supresión, este es H1, y este es H2, acá, no es cierto, tenemos algo medio similar acá, pero tenemos, podemos tener esto, debido al peso, específicamente que está acá, ¿por qué? porque aquí existe una galería, inspección de drenaje, entonces, esto ya disminuye un poco el peso, ¿no es cierto? Consecuentemente, estaría este gráfico, acá tenemos el H1, en este caso, el H2, y la fuerza de supresión, estamos acá hablando, ¿sí? De la misma manera, yo puedo trabajar esto, primero esto, sacar el área de esto, tengo una supresión, y luego, este valor estoy acá, sumo los dos, y al final, tengo el efecto de la supresión, y luego, la ubicación, ese que ante, respecto al centro de gravedad, y así, usualmente, puedo tener diferentes tipos de estructuras, así que yo tengo aquí, porque un drenaje, y el efecto de este caso gráfico, la supresión sería esta, ¿sí? Aquí tengo H1, y aquí tengo H2, exactamente. Bien, entonces, el drenaje, en este caso, estamos hablando de este drenaje, estamos hablando de esta fuerza. Sí, aquí estamos, en este caso, las diferentes, este, estructuras pequeñitas, que colocamos, o tuberías, para lo que es, en este caso, para que el agua se infiltre, y vaya, y tengamos el proceso de drenaje, para que, esta agua que se puse acá, para que no haya algún efecto, de volcamiento, sino más bien, este es el cauce hacia, digamos, a sacar el agua de acá, de la estructura. Bien, estamos viendo las partes teóricas, ¿no es cierto? Ya, ya habíamos dicho, en este caso, para el cálculo de expresión, vamos a ver, en este caso, ¿no es cierto? Ya dijimos, hemos trazado ya, en este caso, los gráficos, dice, para el cálculo de expresión, se trata del diagrama, completo, en cuanto a la disminución, dice, y no se toma en cuenta, la disminución, para el cálculo de expresión, se tiene dos métodos, como dije, entieramente, el método de Blink, y el método de Blink, ¿sí? Cualquieros métodos son válidos, ¿no? dependiendo de los parámetros que tenga, en este caso, para el cálculo de expresión, entonces, son dos, son dos autores, que nosotros utilizamos, en este caso, o, tomamos como base, para el cálculo de la supresión, aquí, el método de Blink, el método de Blink, la supresión, se calcula de esta manera, aquí estamos en la fórmula, en este caso, es H, la carga hidrostática, ¿no es cierto? L1, que es en este caso, la altura, la longitud del tejón, hacia el vertical, y L, en este caso, la longitud horizontal, en este caso, del vertedero, ¿sí? Y por H, en este caso, multiplicado por H, que es la carga hidrostática, y ese es el efecto de la supresión, ¿sí? ¿En dónde? H, la carga de agua, L1, distancia hidráulica, en este caso, desde acá, desde el origen de escurrimiento, hasta el punto considerado, o sea, de aquí hasta acá, entonces, por eso decíamos que, para bajar la expresión, te podíamos nosotros, propulsar más del ente John, ¿no es cierto? En este caso, estamos acá, sin hablar de esta pantallita, que colocamos acá, ¿sí? Pero así fue analizado, en este caso, el método de Blink, para calcular, que es la supresión, y la longitud hidráulica total, que es en este caso, total de la estructura, este es el método de Blink, en este caso, el método de Blink, que nosotros utilizamos, para calcular la supresión, ya, tenemos aquí el método de Lai, el método de Blink, ¿sí? En este caso, pues igual, toma en cuenta, lo que son las distancias verticales, y las distancias horizontales, o sea, en este caso, la distancia L, va a ser igual a B, que son, B, ¿no es cierto? B, que son B, distancias verticales, con ángulos mayores a 45 grados, entonces, este método, es un poco más riguroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en la estructura, tenemos este tipo de, ¿no es cierto? Si nosotros vemos acá, acá arriba, vamos a ver, aquí, aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos ángulos de 90 grados, 90 grados, pero aquí tenemos ángulos de 45, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, aquí toma en cuenta ya, este tipo de ángulos, en este caso, que tiene la estructura, ¿cierto? es lo que está haciendo aquí, en este caso, el método de, el método de, de Lai, exactamente, aquí está el método de Lai, ¿sí? Aquí el método de Lai, entonces, utilizamos de esta manera, entonces, esta es la supresión, entonces, aquí estamos hablando de la L, las longitudes, en este caso, L son las longitudes, en este caso, la vertical, aquí no es ninguna, ninguna B de volcamiento, sino las distancias verticales, con 1 o mayores a 45 grados, H son las distancias horizontales, con ángulos menores, con 5 grados, y C es el coeficiente de proporcionalidad, ¿sí? Ya vamos a ver, pues, la comporcionalidad es la función de qué, de L sobre H, en este caso, la sumatoria de las longitudes, en este caso, de L sobre H, la carga efectiva, ¿sí? Entonces, la función de L, y sobre H, que es la carga efectiva, ¿ya? Entonces, de esta manera, también, entonces, al final de la supresión, ¿cómo calculamos? H1, en este caso, sería distancias horizontales, ¿sí? Menos L prima, sobre L, L dijimos que el total de esto, ¿no es cierto? Y más H2, ¿sí? Más H2, que es en este caso, la carga efectiva, en este caso. Entonces, vamos a ver en este caso, acá un ejemplo, cómo se lo calcula, pero para esto, nosotros tenemos en este caso, algunos factores, que nosotros tenemos que considerar, dentro de lo que es el método de L line, en este caso. Vamos a ver. El método de L line, es el coeficiente C, en este caso, estábamos hablando de acá, coeficiente C, ¿qué sería el coeficiente C? ¿sí? L sobre H, ¿sí? C. Entonces, dice, bien, coeficiente C, aquí tenemos tanto para el coeficiente C, sobre lo que dice Blink, y lo que dice L line, ¿sí? Ya, materiales, bueno, aquí es arena, arena muy fina, ya, arena muy fina, o limo, cuando yo, la cimentación, todo hablamos en caso, en función de la cimentación, ¿sí ven? La cimentación, todo lo que tenemos en este caso, lo que es en los, en los causas, pues hablamos exactamente en lo que es en ríos, ¿no? Sobre arena, arena fina, arena media, arena gruesa, al final, todas las cosas, ¿sí? Ya, peñones, piedra, grava, arcilia, arcilia, algo que sea. Entonces, el método de L line, en este caso, el coeficiente es en, miren, nos da valor 18, 15, acá es como 7, 8, 5, 7, así nos da valor, arena media, este demás, señor, no tiene valor, acá no tiene valor, aquí no tiene valor, ¿sí? Bueno, toda esta parte es 4 a 6, acá no tiene valor, ¿sí? Y arcilia, en este caso, acá no tiene valor, tiene valor, ¿para qué tiene valor? Entonces, nosotros decidimos, cuál método nosotros aplicamos, para lo que es en este caso, el cálculo, la supresión, ¿cierto? Lo cual es los dos métodos, son válidos, por si acaso, ¿no es cierto? No tenemos problema, cuáles son válidos, dependiendo de qué, del valor de C que tengamos, y del tipo de material, en el cual estamos haciendo, la cimentación, ¿cierto? ¿sí? Muy bien. Ya, aquí tenemos, vamos a ver ya un ejemplo, en este caso, cómo se calcula toda esta situación, ¿no? Ya vamos terminando. Entonces, drenaje, pues digamos, ¿qué significa drenaje? Permite evacuar la evocación, del caudal drenaje, a través de un tubo, partido, que está, sobre un material graduado, con este drenaje, ¿no es cierto? Aquí colocamos, por ejemplo, acá, ¿para qué? Para bajar la supresión, exactamente, ¿no es cierto? Porque el agua, aquí va a haber agua, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar aquí tuberías, en este caso, drenajes, para que el agua sea conducida, y sacada prácticamente la estructura. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí miren ustedes, aquí lo que he hecho es exactamente, para calcular ya, lo que es el efecto, las faltas, los factores, diferentes factores de seguridad, lo que es supresión, lo que hacemos es ya definir, las dimensiones de la estructura, ¿sí? Todas las dimensiones de la estructura, es decir, aquí estamos los parámetros hidráulicos, ¿no es cierto? Los parámetros hidráulicos, ¿sí? Están los parámetros hidráulicos, ¿sí? Parámetros hidráulicos, ¿no es cierto? Aquí tenemos las alturas, en este caso, del total, ¿no? El total, en este caso, de la estructura, aquí tenemos las diferentes longitudes, que yo he colocado, en este caso, de acuerdo a un criterio técnico, que me había dicho, aquí no hay, aquí simplemente lo que se trata, es de que, de que las líneas de flujo, pues, prácticamente, traten de no ingresar a la estructura, para que exista el volcamiento, lo que hacemos es colocar este tipo de dentellones, o de pantallas, para que la longitud, sea más larga de recorrido, y prácticamente, esta agua, que se quede por acá, ¿sí? Igual, en esta distancia, ¿no es cierto? Vamos acá, hasta otra distancia, que tenemos la plataforma de aproximación, que ponemos, la profundidad, en ese caso, de dentellón, la longitud de dentellón, y todo lo demás, hay que entender, que toda esta parte de la estructura, estaba diseñada, en una forma geométrica, que esto, prácticamente, es parte de la misma estructura, ahora, acá abajo, lo único que hacemos, es simplemente colocar, nuestros dentellones, acá, miren ustedes, ¿sí? el ángulo de esa situación, lo colocamos, y al final, tenemos estas características, características de esto, entonces, sobre esas características, de la estructura, yo lo que calcularé, es el peso total, de la estructura, en función de la, en función de qué, en función del peso específico, del hormigón, en este caso, el hormigón, y en este caso, colocaremos, con lo que digamos, definiremos, lo que es el centro de gravedad, ¿sí? entonces, aquí hablamos, el peso propio, en este caso, donde está ubicado, aquí está ubicado, capaz, que en función de esto, yo, tomaré momentos, y sabré las distancias, de un punto a otro, diferente, a calcular, todas las, las fuerzas, que actúan, de este vertedero, adicional a esto, pues nosotros, pues aquí, es la longitud total, en este caso, del vertedero, y en este caso, lo que es la fuerza de supresión, si bien, es cierto, aquí, ya puesto el valor de supresión, está calculado, y vamos a ver, cómo se calculó, acá abajo, puede ser finales, y está aquí, acá con la respuesta, las fuerzas, y todo lo demás, que hemos calculado, ¿sí? Exactamente, entonces, vamos a ver, cómo se calculó, esta situación, vamos a ver, listo, entonces aquí, la supresión, calculamos, en este caso, con lo que hemos visto, anteriormente, las fórmulas, en este caso, dice, L es igual, a un t, sumatoria de h, más sumatoria de b, entonces, sumatoria de b, que sería, la sumatoria de b, que era la sumatoria de, en este caso, de las, de las, de las, este, longitudes verticales, y sumatoria de longitudes horizontales, ¿sí? Entonces, sumamos, en este caso, las horizontales, ¿sí? Las horizontales, las verticales, en este caso, las verticales, en este caso, todas las fórmulas, ¿sí? Estas, ¿sí? Esta, esta, todas las verticales, es sumatoria, y las horizontales serían, esta situación de acá, ¿sí? Estas horizontales de aquí, ¿sí? Estas que están aquí, esta, esta, estas horizontales, vamos sumando, de acuerdo a los criterios que nosotros hemos aprendido, también, entonces, de esta manera, hemos sacado lo que es el valor de, verticales, en este caso, sería, este, longitudes verticales, y longitudes horizontales, y en función de eso, pues, calculamos horizontales, en este caso, 905, horizontales, que estamos aquí, y más las verticales, 536, 536, con total, L va a ser igual a cuánto, 8.37 metros, ¿sí? Tenemos L, luego desde aquí, C es igual a H, ¿cuánto C? C varía, en este caso, de 4 a 6, peñones de grado, esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, con esto, calculamos el valor, en este caso, ¿sí? Ya, de H, entonces, H va a ser igual a este valor de acá, 45, al final, sacamos el valor de H1, que sería este caso, 345, y L1, pues calculamos, pues, como habíamos indicado, L1 son las, las, las horizontales, entonces, y al final, sacamos el valor de la, lo que es la supresión, ¿sí? Es la fórmula que sacamos, y al final, este es el valor, en este caso, de esta fórmula aplicado, en este caso, el momento sobre el punto A. Consecuentemente, luego de, luego de tener todas estas, estas, fórmulas calculadas, ¿no es cierto? Lo que, lo que hacemos es, aplicar directamente ya la fórmula de la supresión, que es igual a este valor de acá, reemplazamos, y el valor de la supresión me da 2.3, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor de la supresión, con la cálcula de la fuerza de la supresión, que se da, que se da, en este caso, en este, eh, que se da en esta estructura, ¿sí? Y luego, pues, calculamos el valor de la supresión, en este caso, aquí hemos calculado el valor de SA, en este caso, entonces, ¿cuánto es el valor de SA? Son 2, 3, catorce, ¿no es cierto? Entonces, 2, 3, catorce, bueno, como es, como, por la altura, que 7, 0, 6, sirve para 2. Entonces, la supresión total me sale, ¿cuánto? Sí, 7.521. Entonces, la sumatoria de H, o sea, en este caso, pues, vertical, se va a hacer 1,75 cuadrado sobre 2, 1,50 dólares. Y, la actuación, en este caso, de esta fuerza, ¿cuánto es? Es a un tercio de 1,75, esa altura del paramento. Y es igual, si al final sacamos de este caso, el valor de esta fuerza de la supresión, ¿sí? Y aquí estamos, presión por sedimentos, ahora vamos a trabajar lo que es sedimentos, ¿cierto? Sedimentos. Entonces, la presión por sedimentos es igual a gamma de sedimentos por H cuadrado sobre 2. Es una fórmula que tomo en cuenta, o que se ha obtenido para lo que es la presión que ejercen los sedimentos sobre estructuras, ¿sí no es cierto? Sobre acá. Entonces, los sedimentos estamos suponiendo de que no se ha hecho mantenimiento, y que los sedimentos llegan hasta totalmente, en este caso acá. como que están, por eso se calcula para lo peor que puede darse, caso para que la estructura no falle, ¿no es cierto? Entonces, este es, en este caso, la presión que ejerce los sedimentos sobre la estructura. Entonces, en este caso hablamos de este valor, ¿no es cierto? Y ya. Entonces, aquí, el peso específico, en este caso, el material, ¿no es cierto? Más peso específico del agua, 55 tonaladas, peso específico total. Ángulo de reposo del material, ¿no es cierto? Sabemos de un reposo del material, lo que significa es el valor del material que tenemos aquí, el ángulo de reposo. Entonces, la presión de sedimentos es 1,65, ¿no es cierto? Que es, en este caso, el peso específico de los sedimentos, multiplicado por 1,75, que es la altura del paramento, ¿no es cierto? Aquí es 1,75. Estamos hablando para lo peor que puede darse, ¿sí? Por la tangente de 45 menos, bueno, sí, se casan, 45, que está en el valor dado, y phi sobre 2, en este caso, 30 grados. 30 grados del ángulo de reposo del material, y sacamos de este caso la presión de los sedimentos. Esto actúa a un valor de 0,582, o sea, un tercio del valor, ¿no es cierto? Ya, luego hablamos de este caso de lo que es la parte sísmica, ¿no es cierto? Entonces, hablamos que B es la fuerza sísmica debido a la masa del agua, ¿sí? BP, la fuerza sísmica debido al peso propio de la estructura, alfa, coeficiente de aceleración, en este caso, por sismo, y depende de la zona, de dónde está ubicado el proyecto. Esto tenemos que sacar, todo esto sacamos, ¿dónde sacamos? En este caso, del código, del código ecuatorial de la construcción, de ahí sacamos todos sus valores, ¿sí? Código ecuatorial de la construcción, para saber las zonas y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el alfa zona de, en este caso, de estructuras que han construido en baños, pues, alfa 0.20. Nosotros, esto depende de este alfa, en este caso, ¿sí? coeficiente de aceleración horizontal por sismo, esto, en acuerdo al código de la construcción, o la zona de la construcción, también se llama la NED, en este caso, lo que se llama la NED, ahí existe exactamente, todos estos valores, de los cuales nosotros sacamos, esos valores de acá, dependiendo de dónde está ubicado, en este caso, la, la boca toma, ¿sí? Continuamos. Entonces, acá, de esta manera, pues, lo tenemos, en este caso, para calcular lo que es la por sismos, esto es un poquito más, digamos, poco más, este, estructural, ¿no es cierto? Entonces, BP, en este caso, el BP, que es el, el, fuerza que actúa, en este caso, en el centro de gravedad de la estructura, ¿cierto? BP, es igual a PP por alfa. Entonces, PP, decimos que es igual a 37462, ¿sí? Esto me parece que está calculado por acá arriba. Sí, vamos a ver, por acá que está calculado. A ver, vamos a ver acá. Ah, no, el PP es el peso, el, perdón, sí, claro, está calculado arriba, ¿no? Es el peso, peso, peso de la estructura, es el peso propio, ¿no? PP era el peso propio, por si acaso, ¿no? Ese es el peso propio, peso propio, se llama PDP, el peso propio, es decir, nosotros calculamos el peso propio, que es en función de cada, en función de la, digamos, la cantidad del material, y por el peso específico del material, ¿no es cierto? Es el peso, peso, PP, PP es el peso propio, ¿sí? Peso propio, ya, por alfa, que es el coeficiente que nosotros dijimos anteriormente, entonces multiplicamos por 0,20, y nos sale el valor de BP. Sí, BP actúa sobre el centro de gravedad, exactamente. El BE, el BE es el 72,6 por PE por Y, son fórmulas que tenemos exactamente para calcular lo que es la estabilidad a lo que es sísmico, ¿no? Entonces PE es aumento de presión del agua, claro, cuando existe, cuando está el agua, totalmente el agua está actuando, también hacemos, digamos, hemos colocado para la máxima descarga, la máxima descarga, conclusionalmente, todo esto es la carga hidrostática sobre el vertedero, ¿cierto? Entonces, a esto adicional, actúa en este caso una carga sísmica, entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Aquí una carga sísmica, a esta agua, digamos, de esta capacidad máxima que está trabajando el vertedero, una estructura, y ya está el valor del BE, los PE es el aumento de la presión del agua que se da en este caso, ¿no? Calcularlo que es el BE, y el PE es igual, en este caso, el PE es el aumento de la presión del agua que estamos aquí, entonces, para eso calculamos BE, BE es igual a 36 por PE por Y, BC igual a C por lambda y por W por H, entonces, ¿qué es Y? Y es la distancia, nuestra Y es la distancia vertical desde la superficie del agua, hasta el punto de aplicación de la fuerza, es decir, es este de acá, este es Y, ¿sí? Y es este valor aquí, ya, alfa es el coeficiente de intensidad sísmica, ¿de dónde sacamos? Igual sacamos este valor, en este caso, pues, del código cotidiano de la construcción, ¿no es cierto? Y es el peso específico del agua, que es W. En conclusión, nosotros podemos tomar, en este caso, H, la distancia que actúa en la presión sísmica, igual, ¿no es cierto? Que es este H, entonces, D sísmico a 0.42 por 75, ¿no es cierto? H es 75, H es un estudio del vertedero, y es el valor que nos calcula, que trae la fórmula aquí. Consecuencia, D sísmico va a ser el 74.4, y el sísmico del agua va a ser una tona por cada metro cúbico, ¿sí? De esta manera, vamos obteniendo los valores ya finales, en este caso, de la estabilidad del vertedero, ¿no es cierto? Y aquí sacamos el Y, va a ser igual a H menos D sísmico, reemplazamos, y el H va a ser el altura del parlamento, menos 0.34, entonces, está actuando a, y está actuando a 1.06. Y sobre H, que es en este caso, 1.06 sobre 1.35, esto vamos a la figura Small Dabs, que estamos aquí, ¿sí? Small Dabs, en este caso, para obtener, en este caso, el valor de C, 0.63, ¿cierto? 0.63, que sería en este caso, dice que es, Y sobre H, Y sobre H, me vale 0.575, Y sobre H, 0.575, ¿sí? Vamos por aquí, vamos por acá, 60, y vamos acá, ¿no es cierto? y obtenemos el valor, en este caso, el valor de C, ¿sí? El valor de C, aquí, el valor de C, que es en este caso, 0.63, y alfa, es 0.3, ¿sí? 0.3, sí, aquí estamos, el valor de C, en este caso, ¿no es cierto? Hablamos, hablamos acá, con 0 grados, por si acaso, 0 grados, porque sería, en este caso, la pendiente, en este caso, tenemos de 90 grados, ¿no es cierto? En este caso, obtenemos, y vamos a tener el valor, de 0.63, y alfa, en este caso, pues, obtenemos el valor, en este caso, alfa, dijimos que era igual a qué, coeficiente de intensidad sísmica, que tenemos en el canal de la NED, ¿cierto? que es 0.3, al final, repasamos valores, y nos sale un PE, de 0.3808, repasamos valores en BE, como hemos calculado PE, entonces, aquí tenemos un valor, en este caso, de BE, de 0.242, ¿sí? Y para ir finalizando ya, en cuanto a la estabilidad, en este caso, en este abaco, ya hemos visto, que utilizamos esto, también está de, en el valor reclamation, ¿no es cierto? Y, ya aplicamos lo que es el factor de seguridad, reemplazando valores, en este caso, ¿sí? Aquí estamos observando, fuerzas verticales, fuerzas horizontales, por F, y al final, FB, que era igual, a PP, menos, es el peso propio, menos, que es la supresión, y obtenemos el valor de este caso, aquí es supresión, y aquí es peso propio del vertedero, ¿sí? Muy bien, y aquí están fuerzas horizontales, fuerzas, en este caso, el PS, que calculamos anteriormente, el BP calculó anteriormente, y BE, al final, pues, en la F tabla de, de cantos rodados, sacamos el F, cuanto es el factor de seguridad, que en este caso, 0.50, y obtenemos un valor de, de factor de seguridad de, en este caso, de 1.48, en este caso, mayor a 1.2, entonces, estamos ok, nuestra estructura está estable, ¿cierto? De esta manera, obtenemos la estabilidad del vertedero. Factor de seguridad del volcamiento, ¿no es cierto? Y la factor de seguridad del deslizamiento, exactamente, el deslizamiento, en la estructura no se desliza, estamos dentro de los términos. Vamos al volcamiento, estos motores hemos calculado, ¿no es cierto? Momentos estabilizantes, momentos de volcamiento. Estos valores, el que es del radio, en este caso, para que cuelga lo que es del momento, fuerza por distancia, ¿no es cierto? El peso es propio de la estructura, y el radio. El radio este, sacamos, en este caso, el R, la distancia, desde el centro de gravedad, hasta el, hasta donde está actuando el peso, ¿no es cierto? Al final, en este caso, el retrográfico, ¿no es cierto? Ya. La sumatoria, en este caso, de R, es 1.52, ¿sí? Al final, la sumatoria vertical es 65.07, igual, en este caso, el R, sacamos del gráfico, centro de gravedad, hacia A, R va a ser 1.72, entonces, calculamos Mb, entonces, Mb va a ser igual a 65, consecuentemente, la sumatoria de, en este caso, el volcamiento, va a ser las fuerzas, en este caso, desestabilizantes, y las fuerzas, en este caso, del que es al volcamiento, calculamos, 1.2.34, mayor 1.5, estamos ok, consecuentemente, el vertedero es estable, en cuanto se refiere a lo que es al volcamiento, y luego, vamos a ver lo que es, en este caso, lo que es, la tensión de la cimentación, que también nos interesa conocer, ¿no es cierto? Sí, entonces, aquí vamos a calcular también las fuerzas, esta es la fórmula que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Las verticales, quiere decir las longituduras verticales, longitud total, y todo lo demás, respecto al punto, dibujo mediante, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la L, calculamos lo que es la excentricidad? Centricidad, en este caso, ya dijimos, ya explicamos lo que era la excentricidad, ¿no es cierto? Lo que tratamos es de minimizar la excentricidad, capaz que, digamos, centro de verdad, conciencia con centro de verdad, porque si, la excentricidad tiene un valor bastante alto, implica que la estructura va a, va a volcar, ¿sí? Va a fallar la estructura, vamos a tener, este, fisuras en la estructura, al final, pues, calculando las fuerzas, en este caso, sumate al momento en A, y son las fuerzas verticales, nos sale un valor de, en este caso, ¿de qué? de, en este caso, de valores de acero por un cerro. Entonces, esto es mayor, es menor a D sobre 6, la distancia sobre 6, consecuente cumple, ¿no es cierto? Entonces, entonces, obtenemos, luego el esfuerzo en A, que es igual a su fuerzas verticales, reemplazamos la fórmula, y obtenemos el valor de la extensión, el esfuerzo en A, y esfuerzo en este caso, en este caso, es el menos, en la otra cara de la, de la, digamos, de la, de la, de la tensión, consecuentemente, tenemos acá los dos valores ya, para reemplazar en la fórmula. Continuamos, ¿sí? Y en función de esto, pues, nos podemos observar, en este caso, este, que, se ha calculado las tensiones, y, en este caso, pues, el, el expuesto, perdón, la extensibilidad es, es menor a, al valor de, de sobre 6, y esto implica de que, realmente, este, estamos dentro de los parámetros, en donde, la estructura va a permanecer, eh, estable, y no va a producirse, ningún tipo de, efecto de, de destrucción, por efectos de, presiones, por efectos de sismos, de efectos de sedimentos, de efectos de, de supresión, ¿sí? Muy bien, hasta aquí dejamos la clase, y la próxima clase, vamos a ver, lo que es el sistema de regulación, ¿ya? Y, vemos el sistema de regulación, y luego, pues, entraremos a ver, lo que es ya, la parte, lo que es diseño del, de cerradador, como parte final del, del curso. Muchas gracias.